Maximos cual, bienvenidos a un nuevo video tenemos unas cuantas noticias sobre... ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Abril, ¿te puedes decir un segundo que estamos contando a la gente un par de noticias que tenemos que justo acabamos de descubrir, por favor? No, pero dímelo a mi, ¿no? No, no te vamos a decir absolutamente nada Tú no puedes saber absolutamente nada ¿Por qué? Oye, que yo tengo derecho también a saber las cosas Porque eres pequeña y hay cosas que no las puedes saber No, mejor que no lo sepas ¿Tú eres adulta o algo o no? Que más mayor que tú, ¿eh? Ya está, ya está, chicas, no discutéis, escúchame, Abril Vosotros los niños no tenéis que por qué estar y enteraros de absolutamente todas las cosas Nosotros ya lo tenemos todo bajo control y vamos a contar unas cuantas cosas ahora mismo que la gente no ha visto en mi canal por lo cual, por favor, Abril, no te metas Además tú cuando te contamos lo de que Ari la habían secuestrado a ti te da igual ¿Ahora te importa? ¿Ahora te importa? Pues sí ¿Ahora te importa? Vale, vale, ya me voy, tranquilo No me queréis decir lo que pasa No, pues es que no te metas a abrir Es que tranquilo, tío No, escúchame, no Es que yo no te estoy diciendo nada Simplemente te estoy diciendo que es mejor que vosotros los niños no os metáis Ni uno se ha metido, ni si alguien se ha metido Si te he dado cuenta, ni tú tampoco te vas a meter Porque esto es solo cosas de mayores Y nosotros no tenemos por qué contarte todas las cosas que han pasado, ¿lo entiendes? Vale Por dios Es que los niños no pueden saber esto Porque como los niños sepan esto Y después se vaya repartiendo todo el bulo De todas las pistas que encontramos Y toda esa pesca Se va a ir todo de madres, 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 de madres Ya sabéis que encontramos un mapa Y todas las cosas que han pasado Pero los niños no tienen por qué enterarse Ni tienen que salir de casa Porque vamos A saber si los secuestran a ellos Y toda esa pesca, ¿sabes? Es que es muy peligroso No me gusta que se metan Porque es que imagínate que Que hacen algo Los ven los secuestradores O quien lo tenga Claro, ya lo que nos faltaba Y ya está Ari y Abril secuestradas Venga Pues nada chicos Ahora os contamos una cosa Que tengo que hablar yo con Natalia Joder tío A mi me parece muy mal que no me quieran contar las cosas Porque es que nunca me quieren contar las cosas Y yo claro Pues parece que yo no exista en el máximo Porque yo también tengo derecho Pues a saber las cosas A saber qué está pasando en el máximo Porque imagínate que No sé Pues Sata Los secuestran también Pues no, ¿sabes? Yo también tendría que saber algo Entonces Yo qué sé Yo, a ver Aunque me duela mucho decir esto Yo tengo que aportar también un granito Pues no sé De arena o algo así Porque pobrecilla, ¿sabes? O sea Me va a costar decir esto Pero aunque no lo creáis Pues Aria ha sido siempre Pues mi amiga y tal Y aunque estemos peleadas Pues no sé Me parece Como triste Y pues pobrecita Que la hayan sorquestado Y yo no aporte nada Entonces pues Quiero hacer algo porque No sé Ir a buscarla Converte a alguien Para que pueda ir a buscarla O que vayan ellos No sé Algo Vale, Máximo Squad Me acabo de escapar de la Máximo Y porque 100% tengo que ir a buscarla O sea, 100% tengo que ir a buscarla O sea, 100% tengo que ir a buscarla Porque imaginaos que Pues le hacen daño O lo que sea Y pues bueno Me va a doler mucho decir esto Pero no sé Ha sido mi amiga durante mucho tiempo Y tengo que ir a buscarla Así que voy a ir a los sitios que Pues no sé Que le gusta mucho O que siempre está Y a lo mejor pues La puedo encontrar Así que voy a buscarla Por algún sitio Vale chicos, así que Primera parada Vamos a ir a la Mariangels Que sabéis que es la Mariangels Que me estás contando Pues es Eh, bueno Un sitio donde Ari siempre va Antes de ir al colegio ¿Vale? Que bueno Pues siempre va a cogerse el bocadillo La merienda cuando sale del cole Y esas cosas Así que voy a ir a preguntarle a la dueña Que se llama Mariangels ¿Vale? Y pues a lo mejor ella sabe algo Porque imaginaos No sé A lo mejor está aquí O sea Bueno, vamos a ver Qué me dice Así que ¡Oh! ¡Mariangels! ¡Mariangels! Hola Bueno, pues esta es la Mariangels Y es que No te puedes imaginar lo que acaba de pasar ¿Sabes quién es Ari, no? O sea La niña morena Con... Bueno, ya Ya sabes quién es Ari Que siempre viene aquí Pues es que La han secuestrado Que no han secuestrado O sea Que ya no está Que no No va a venir más a este cole Eh... Que sí ¿Ari? ¿Que sí, Ari? Marenja, se ha que hacer algo No sé Tú la pisto por aquí O algo Yo no la veo desde el mundo Me parece ¿Seguro? Seguro No me lo entiendo, eh, Mariana Te lo prometo Es que estoy súper preocupada Porque imagínate que le pasa algo O... Bueno, no sé Es que... Sí ¿A un hotel? ¿Ponemos carteles? O sea, algo No, pero... Claro Es que si ponemos carteles La gente se va a pensar que aquí Pues no sé Ya, Mariana Pero es que me esperaba Que iba a estar aquí Iba súper feliz Y ahora... Bueno... Vale... Tío, yo pensaba que iba a estar aquí Marqués Es como algo que digo O sea, seguro que está 100% Y no, yo he ido aquí Súper feliz Súper happy flower No sé qué Esperando a que esté Y ahora veo que no está O sea, ¿qué puedo hacer, tío? Decidme otro sitio Decidme por los comentarios Un sitio que... No sé ¿Qué sitio siempre graba Ari? A lo mejor ella graba, no sé En el parque o algo así O... O le gusta ir al parque Hombre, es que en el parque sería buena idea Es que no sé, tío Es súper indecisa Bueno, ahora vamos al segundo sitio Y esperemos que esté ahí Porque es que si no está ahí de verdad No sé qué voy a hacer Corre, 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 corre Vale 100% Ari tiene que estar aquí en plan Vale, diréis a ver ¿Dónde has venido? Estoy... Uy madre mía Y estoy muy cansada de correr Bueno, pues Estoy en un parque, ¿vale? Que bueno, está al lado del instituto ¿Vale? Como podéis ver el parque este Que seguramente habréis visto algunos vídeos Pues es que Ari 100% tiene que estar aquí Porque ella, pues Cuando sale del instituto y tal Se viene aquí, pues un poco Pues no sé Con sus amigas o algo así No sé Algún día la he visto Y bueno Y pues 100% tiene que estar aquí Porque yo creo que Aquí si está Pues es lo más normal en plan Es lo más lógico Así que voy a buscar Porque 100% Ari tiene que estar aquí Así que Supongo que No sé Es que yo he venido aquí Pensando que Que seguro que Que está Pero luego no me quiero llevar un chasco Así que Voy a mirar A ver Es que es un parque Que no tiene mucho más Pero bueno Es una cosa muy especial para ella Que yo lo sé Desde hace mucho Pues no sé Yo creo Que tiene que estar aquí Vale Me parece que aquí ¿Hola? Hola Tampoco Tampoco Tío Yo me esperaba que iba a encontrar a Ari De verdad Yo creo que aquí no la voy a encontrar Así que No sé Otro sitio Ponerme por los comentarios Y acordaros de suscribiros Darle un pedazo de like No sé Compartir Lo que sé ya No sé dónde buscar Como lo busque Ya sé Ya lo tengo Ya lo tengo Claro La Ari le encanta ir al gimnasio Porque es una cosa que Pues a ella le encanta Y a baile también Al gimnasio Yo creo Que el sitio adecuado Y donde 100% va a estar Es en el gimnasio Así que Ahora voy para allá Y pues seguro que la encuentro O sea, estoy segura Oye, oye Ay, hay una persona Oye, oye, oye Perdona Eh, una cosa ¿Has visto a una niña con el pelo moreno? Bueno, no sé Con... no sé Es que no sé describírtela ahora Eh, una chica No sé Con... muy guapa No sé Es una niña Pues llevo un rato por aquí Y no he visto a nadie ¿No has visto seguro a una chica morena? A nadie Como, bueno, bajita De mi altura Un poquito más alta No, no A nadie No he visto a nadie Bueno, perdona Lo siento, eh No, es que... Sí, adiós Uy, tío Pues no sé Ya, ya no sé qué hacer O sea, ya sé He buscado por todos los sitios No encuentro y he preguntado hasta una persona ¿Dónde se hace esto? O sea, no sé Yo creo que Lo que podría hacer es No sé Ir al gimnasio Que es su sitio No sé El sitio donde ella siempre va Que le gusta mucho Y pues a lo mejor No sé A lo mejor está ahí No sé Vale, pues ahora mi última opción Es el gimnasio O sea, seguro que está ahí Porque a alguien le encanta gimnasio Así que Mira, me parece que vista a su profesora O no sea su profesora O quien sea Así que... Voy a pasar Corre, corre, corre Me está dando un poco de vergüenza pelear Es el gimnasio Es el... Shhh... Hola 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 Una pregunta Vosotros la habréis visto una chica... Bueno... ¿Vosotros conocéis a Ari? Claro ¿Sí? ¿Conocéis a Ari? Hombre... ¿Quién no la conoce? Se viene aquí a entrenar ¿Tú eres el entrenador? Sí Y... ¿Tú no lo habrás visto? No sé, no estar adentro o algo Hace días que no viene ¿No sabemos nada de ella? No sé nada de ella ¿Le envía algún mensaje? ¿Le contesta? ¿No la ha visto ni nada? No, la cosa es que... Ari está... Secuestrada ¿Cómo? Que está... Secuestrada Secuestrada Y bueno, la estoy intentando buscar He preguntado a un montón de gente He ido a un parque He ido a todos los sitios que le gustan Y es que no la encuentro Pues aquí si quieres pasa Pero... Aquí no está No, es que ya os creo Obviamente O sea, os voy a creer Porque vosotros si sois las... He dicho yo que era muy raro Y hacía ya días que no venía Y nos avisamos Y siempre nos dicen Yo porque... Porque no lo has dicho Pero si no le iba a meter una boca guapa No, a ver, pobrecita Tampoco eso, pero... Sí, 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 claro Si no aparece por ningún lado, sí, bien Claro No puede faltar a entrenar Al contrario Ya, pero es que me sabe súper mal Porque yo pensaba que iba a estar aquí No sé qué Yo iba súper feliz de que iba a estar aquí Y es que hace unos días no la encontraba por ningún lado Y pues bueno, he intentado salir Para ver si estaba Y no, es que no la encuentro Pues aquí no está Como pedir tu bicho ¿No la encuentras? No Oye, de verdad Pues yo muchas gracias por decirme Porque yo pensaba que iba a estar aquí Pero bueno Pues si sabes algo de ella Ya no dirás Ya no lo sabes Vale Adiós guapa Adiós guapa Adiós guapa Y resulta que sus propios internadores me dicen que no está No sé, es que estoy súper rayada, de verdad Yo me esperaba que la iba a encontrar Allí iba con toda la ilusión del mundo Y no, pues no la encuentro Bueno, pues voy a despedir el blog por aquí Estoy súper rayada No la encuentro por ningún sitio Y bueno, pues... Ya no sé qué decir ¡Suscríbete al canal!